Música Va a cargar gente, va a cargar gente, va a un equipo wey Música Átalo Música Ah, no mames wey Y ya le quité todos los escudos, eh Es más, rodealos wey, rodealos para que ahorita que salgan los de pedazos Que en lo que yo llevo los mato, los comerlos de mierda wey Quiero violar wey Aile wey, te espero Si, pero no los dejes que se vayan wey No, aquí los va a tener wey, aquí los va a tener wey Y ya eliminado uno, falta uno Angle El pendejo se salió wey, es un idiota wey Estacionalo arriba wey y con la pistolita chingaste Eres un pendejo tu tambien weee Te lo voy a arreglar No mames Mira eso es fácil Tomate la risa Otra vez Otra vez Otra vez No mames wey No mames wey No mames wey No mames wey Que dijiste quieres morir Hijo de tu puta Que le pase un error a este juego Y se le quedo la musica del helicoptero wey A ver Si esta la banderando No La podrias ir a este Si marcame El don ramon El don ramon Va caer un chingo de gente aqui wey Si Ya cayo gente No saben que No saben que No saben que no van para alla wey Van para la Van para esta zona Van para la lupa Vamos a la verga Vamos a la verga Vamos a la verga La lupa va? Si lupa Aquí viene uno ya Pero Ya llegaron varios Minimum 5 equipos 5 equipos Vamo 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 A los vergasos Ahí esta uno Ludovic OHHHH No 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 Va Aquí Aquí está otro Aquí está Vale Vamos por ahí Ya le tiré todo Tiré Tiré Aquí otro Ah no, por donde eres tú Cuidao, cuidao, cuidao Hay otro dentro Ya entraron dos Atras el que? Atras el que? A ver, no, espérame, aquí es de arriba wey No, ya me ha ido, ya fuera Había mucha gente ahí, hay tres Mejor vete de ahí wey Ay ching Mira, ahí hay uno Atrás, 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 atrás Aquí está uno, aquí está uno Esto uno, esto uno En el techo, en el techo hay uno Abatido, abatido No, 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 aquí está Abatido uno En el techo había uno, eh Si, abatido, abatido Espérame, espérame Ah, de donde me tiraron? Ah, sí, en el techo ese gato Ah, sí, en el techo ese gato Márcamelo, por donde Luis, más o menos? Aquí, aquí, aquí Ah, ya lo vi, ya lo vi, gracias Sí, en el techo, está tirando un C4 No, pero ya lo vi, ahorita lo chingo Le estoy aventando granadas, le estoy aventando granadas Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Se bajo, se bajo, se bajo, se bajo ¿Para dónde, para dónde? Luis, cuérete Luis, creo que son dos Luis Me he enterado Creo que son dos Sí, aún está aquí Ahí, ahí está Abatido uno Eliminado uno Una negrita Uno está abajo Ahí va cayendo el otro, ahí va cayendo el otro Luis Ahí está, ahí está Abatido otro Buena, buena, buena Luis Eliminado Falta uno, falta uno, falta uno Buena Luis Sí, falta uno Falta uno, falta uno Voy a revivir a este gato, pero... Cúbrame, por favor Yo te cubro Aquí muchas armas, Edgar Sí, 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 ahí voy Aquí están tirando, están tirando, atrás de mí, atrás de mí Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi Tachim, apóyalo Tachim, apóyalo Tachim Por favor, por favor apóyalo, apóyalo Ahí voy a revivirte todo O revivirme Tachim Revivirme, o no sé, voy a ganar Ahí voy, ahí voy Quiero que te reviva él Excelente, excelente Vamos a vos No nos ve, please Sí, 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 estoy bien Aquí están abajo, eh No quiero salirme a tocar armas porque... Bajar Está abajo, voy por él ¿No tienen radar? Sí, está abajo Está seguro No lo voy a atacar, Luis Ya está Copiado, copiado, copiado Ah, y tiene sniper, tiene sniper De atrás, maravilla De atrás De atrás Hay equipos por todos lados, güey Hay equipos por todos lados, güey Sí, en la guerra, no, más rodeados, güey Verga, güey Quedamos el pinche fuego más cruzado que la chinga Tendrías que hacer un mal guante Pero... Que irme en chinga, güey Voy a hacer una pendejada, güey Voy a hacer una pendejada, güey Ya con uno, güey, con uno está bien Ya lo tiraron, güey, van a salir, eh La gente se va A la gente se va a causar un talco Se va a causar un talco A la gente se va a causar un talco Vamos, vamos, vamos ¡Ahhh! Hasta arriba snipeando ¡Ahhh! ¡Mete con el otro! ¡Mete con el otro! Allá atrás de ti hay otro eh ¡Vamos a la verga! Ni esa, esa eh Bueno, sí, es la única ¡Ahhh! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que sea! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Mete aquí al Superstorm! ¡Hay que ir atrás de ellos! Ya los vi O sea hay que irnos saliendo de aquí wey Espérame, espérame Es un naranje nada más eh, por cierto Luis, pero el gas viene rápido wey Ok, hay que movernos de la derecha, los de la derecha son los que vamos a ir cuidando hay que matarlos, es nuestro objetivo están en el bunker, deja a los que se meten bájalo de escudos está bien, está bien, aquí yo te cubro cuidado Luis está aquí, va a salir por el bunker lo esperamos esperamos, esperamos ahí está olvídame, olvídame cuidado Luis, cuidado hay gente, hay gente dónde está está bien, está bien creo que están en los edificios van a salir ahorita aquí estamos bien Luis, aquí estamos bien sí ya se van a matar, ya se van a matar sí, están aquí estamos todavía aquí mira, va cayendo uno mirando mira Luis vente aquí al muro este aquí cubre, cubre, cubre maté uno, maté uno espérame Luis, espérate, no te borrastes ya lo vi, ya lo vi yo mato al otro, yo mato al otro mejor cuidado Luis se van a salir, se van a tener que salir aguanta sí, 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 sí vamos a ganar, vamos, tranquilo el gas está cerrando se acabe por mi por mi espalda wey, por mi derecha porque aquí cuando salgan, yo los mato aquí por el lado, falta uno wey aquí hay uno, dos contra el ataque ¡A huevos cabrón! ¡Qué buen jugada cabrón! ¡Qué buena wey! ¡Qué buena wey! por eso te dije los esperamos cabrón ¡Eso cabrón! ¡Qué buena! ¡Qué buena pincha! ¡No se mueve wey! ¡Uy! ¿Y es la primera que jugamos ah? Otra vez wey, otra vez no, segunda, segunda o primera no, primera ¿verdad? no, eso fue segunda ah no wey, no me acuerdo wey sí, no, es la primera wey es la primera wey, o sea no mames, estuvo bien chingona wey esta sí está grabada eh esta sí está grabada es todo bueno wey estuvo bien pinche cardíaco fue muy listo wey mente fría wey por que no 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 no